Pues desde el minuto número uno aquí en Alcalá, en Madrid, ha sido todo perfecto. Me encanta el ambiente, me encantan mis compañeras, me encanta ese ambiente de competir, ¿sabes? Es un poco diferente porque aquí estamos compitiendo para ganar un título y en el Betis eso era más complicado y se siente en todos los minutos que pisamos en el campo y eso me gusta mucho. Bueno, cuando marco un gol no pienso en ser titular o nada, ¿sabes? Yo quiero ayudar al equipo y eso es lo más importante. Tenemos muchísimos partidos este año, muchísimo, y también tenemos a veces dos partidos en una semana, así que vamos a necesitar todos los jugadores en la pantalla que tenemos. Además tenemos bastantes lesiones y cuando soy titular doy todo lo que tengo y si no, también doy todo lo que tengo y así si la actitud de todos los jugadores es así, vamos a ganar muchos partidos.